Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es El Cuarto de Atrás. No olviden que además de estos cuentos que ustedes pueden oír en mi podcast El Cuarto de Atrás en Spreaker o en Spotify, también pueden ver todo mi contenido suscribiéndose de manera gratuita a mi canal de YouTube El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico para que me encuentren más fácil. En El Cuarto de Atrás cada semana invitamos a un escritor y leemos dos de sus cuentos, ensayos, relatos, partes de sus novelas, uno en el podcast y otro en el video para que podamos conocer un poco más del estilo y la forma de escribir del escritor invitado. Esta semana hemos invitado a la escritora Nora Ephron. Nora Ephron es una escritora, novelista, guionista, ensayista y directora de cine estadounidense nacida en 1941 que fue reconocida como una de las más brillantes y agudas periodistas neoyorquinas. Escribió, entre otros guiones tan famosos como el de la película Cuando Harry encontró a Sally, que es una de las comedias románticas clásicas de todos los tiempos, que además si no la han visto es muy divertida y se la recomiendo. Y su nombre, más allá del cine, tuvo un eco muy importante desde la perspectiva de la crítica en relación con sus ensayos. También su novela Hedbull trató sobre su matrimonio y la ruptura con su esposo, que era otro importante periodista implicado con el tema Watergate. Esta semana voy a traer dos de sus ensayos. Realmente es muy divertida, amena, se ríe uno con lo que escribe. Es realmente una escritora que yo no conocía, pero es una escritora de unas características muy neoyorquina, ácida, con un humor negro de ese que los que me conocen saben que disfruto bastante. El ensayo que hoy traigo se llama Arrebato y dice así. Acabo de emerger a la superficie después de varios días en estado y arrebato por un libro. Me ha encantado este libro, me ha encantado segundo a segundo, me ha transportado a su mundo, me ha hecho recordar montones de cosas de mi vida. Estaba angustiada por el destino de sus personajes. Me sentía viva y comprometida y muy inteligente a reventar de ideas, rebosante de recuerdos de otros libros que me encantaron. He redactado una docena de cartas imaginarias al autor, cartas que nunca llegaría a escribir y mucho menos a enviar. He escrito cartas de elogio, he escrito cartas plagadas de información personal de todo punto improcedente sobre mi experiencia con las cuestiones que trata el autor. Hasta escribí una carta de reproche por la muerte de uno de los personajes que me dio una pena inmensa. Pero sobre todo, he escrito cartas de gratitud. El estado de arrebato que me produce la lectura de un libro verdaderamente maravilloso es una de las principales razones por las que leo. Y no me ocurre siempre, ni siquiera de vez en cuando. Por eso, cuando me ocurre, me vuelvo loca. Cuando era pequeña, casi todos los libros que leía me arrebataban. Estoy idealizando mis primeras experiencias lectoras. No lo creo. Puedo nombrar tantos libros que leí y releí en la adolescencia, en especial los libros de Oz que me obsesionaron, y muchos otros que figuraban entre mis favoritos y me fascinaron. Quise desesperadamente ser Jane Banks, vivir en Londres y tener de niñera a Mary Poppins, a Homer Price y crecer en Centerburg con un tío que tenía una máquina de hacer donuts que nunca paraba de hacer donuts. Sarah Crew, la niña del clásico de Frances Hudson Burnett, la princesita, era mi alter ego. No es que lo fuera en realidad, entiéndanme. Era una niña mucho más educada que yo, pero me fascinó profundamente la historia de la niña rica a la que le mandan a dormir a un cuchitril y ponen a fregar los platos en el elegante internado donde había sido una alumna mimada hasta la muerte de su padre. Ay, quería ser huérfana. Leí historia de una monja y, ay, qué ganas de ser monja. Quería naufragar en una isla desierta y quedarme varada en Krakatoa. Quería ser Osma y Joe March y Ana Frank y Nancy Drew y Eloís y Ana de las Tejas Verdes. Y, al menos, en mi imaginación lo fui. De pequeña leía casi siempre en la cama o en un sofá de ratán en la terraza cristalada de la casa en la que crecí. Esto es raro. Siempre que leo un libro que me encanta, me viene el recuerdo de todos los demás libros que me han arrebatado. Y el recuerdo de dónde vivía y del sofá en el que me sentaba a leer. Después, en la universidad, cuando vivía en Greenwich Village, me senté en mi flamante sofá de pana ancha a leer el cuaderno dorado de Doris Lessing, esa novela extraordinaria que cambió mi vida y la de muchas otras jóvenes en la década de 1960. Conservo el ejemplar en rústica que leí entonces, con las esquinas de las páginas dobladas para marcar las docenas de epifanías que encontraba y poder localizarlas fácilmente. ¿Leerá hoy alguien el cuaderno dorado? No lo sé, pero en aquella época, justo antes de que estallara la segunda ola del feminismo, yo estaba electrizada por Ana, la heroína de Lessing, y su lucha por ser una mujer libre. El trabajo, la amistad, el amor, el sexo, la política, el psicoanálisis, la literatura, todas las cosas que me interesaban eran los temas que abordaba Lessing. Y recuerdo bien cuántas veces dejé el libro asombrada de su genialidad y su agudeza. Pasamos a unos años después. El sofá está cubierto con una funda de color morado y estoy leyendo por puro placer. Leo El padrino de Mario Puso, un libro divino que me arrastra en una corriente delirio romántico. ¿Quiero ser un mafioso? No, no es del todo cierto. Vale, quiero ser la mujer de un mafioso. Al cabo de unos años me divorcio. Nada extraño. El sofá y yo nos hemos mudado a un piso oscuro de la manzana de la 50 oeste. Es un fin de semana de verano, no tengo otra cosa que hacer y debería sentirme sola, pero no. Estoy leyendo las obras completas de Raymond Chandler. Seis años más tarde, otro divorcio. Llevo semanas incapaz de concentrarme, de estar tranquila, de leer nada de nada. La amiga que me ha acogido en su casa temporalmente me da las galeradas de la gente de Smiley. Me desplomo en la cama del cuarto de invitados y me rindo felizmente a John Le Carré. Me encanta John Le Carré y me gusta todavía más su héroe, George Smiley, el espía con el corazón roto. Quiero que George Smiley recomponga su corazón. Quiero que se olvide de esa horrible exmujer que lo ha traicionado. Quiero que George Smiley se enamore. Quiero que George Smiley se enamore de mí. George Smiley, ahora que caigo, es justo el hombre con quien habría tenido que casarme. Tomo nota mental de escribir una carta a John Le Carré y ofrecerle mi sabiduría en esta cuestión. A todo esto he perdido en el divorcio mi sofá morado y me compro uno nuevo, una maravilla de blandura tapizado con un tejido agradable y cálido, con brazos reclinables y almadones en los que te puedes hundir dependiendo de si quieres leer sentada o tumbada. En este sofá he leído casi todos los libros de Anthony Trollope y todos los de Edith Wharton, dos autores muertos a los que ya no puedo escribir. Es una lástima. Me gustaría decirles que sus libros siguen siendo tan contemporáneos como cuando los escribieron. He leído todos los libros de Jane Austen, seis novelas de principio a fin, y he pasado días maravillosos preocupada por si la pareja de enamorados de cada uno de estos libros logrará superar los malentendidos, las objeciones, los recelos, los defectos de carácter, la diferencia de clase social y todos los demás obstáculos de su amor. Leí estas novelas en un estado de intriga tan intenso que nadie se creería que las había leído ya por lo menos otras diez veces. Y un día, por fin, leí la novela que probablemente sea el libro más arrebatador de mi vida adulta. En Un Chess Long, en la playa, un espléndido día de verano, abrí la obra completa de Wilkie Collins, La Dama de Blanco, probablemente el primer gran libro de misterio de la historia de la literatura. Aunque esta descripción apenas le hace justicia y el mundo desapareció por completo para mí. Pasan los días mientras saboreo cada palabra, una a una. Cada minuto que estoy lejos del libro fingiendo interés por la vida cotidiana es una tortura. ¿Cómo he esperado tanto tiempo a leer este libro? ¿Cuándo puedo seguir leyendo? A mitad de la novela vuelvo al trabajo, a Nueva York, para acabar una película, y estoy en el estudio de montaje, incapaz de concentrarme en nada que no sea que mi personaje favorito de la novela sobreviva. No podré soportar que le pase algo malo a mi querida Marianne Halcombe. De vez en cuando levanto la vista del libro y veo una sala llena de gente que espera que les diga si la música es demasiado suave o el trueno demasiado fuerte. Y me parece imposible que no entiendan que lo que estoy haciendo es mucho más importante. Estoy leyendo el libro más maravilloso del mundo. Hay algo que se conoce como la atracción de las profundidades y es lo que le ocurre al buzo cuando pasa demasiado tiempo en el fondo del mar y no sabe cómo subir. Cuando emerge a la superficie es probable que sufra el síndrome de la descompresión y su organismo no puede adaptarse a los niveles de oxígeno de la atmósfera. A mí me ocurre cuando vuelvo a la superficie después de sumergirme en un gran libro. El libro del que acabo de volver, del que hablaba al comienzo de este artículo, se titula Las asombrosas aventuras de Cavalier y Clay, de Michael Chabón. Trata de dos creadores de personajes de cómic, pero habla también de cómo los artistas crean magia y fantasía a partir de incidentes de la vida cotidiana. En un momento dado hay una sala llena de polillas y más adelante aparece una enorme mariposa luna posada en un arce del parque de Union Square y todo eso se transforma en páginas posteriores en una heroína de cómic, mariposa luna. El momento en que la imagen pasa del ordinario a lo fantástico fue tan mágico que tuve que apartar el libro. Estaba deslumbrada por el juego del autor y su habilidad para hacer una cosa tan difícil de un modo aparentemente tan fácil. La novela de Chabón transcurre en el Nueva York de los años 40 y aunque hace más de una semana que acabé de leerla, todavía sigo dentro de ella. Fumo Camel y Salvador Dalí están una fiesta en la habitación de al lado. Al final tendré que volver a respirar el aire del Nueva York de hoy, aunque puede que no sea necesario. Encontraré otro libro que me encante y me perderé en sus páginas. Deseenme suerte. Y hasta aquí va este precioso ensayo de Nora Ephron en relación con el gusto de la lectura. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó este ensayo no olviden darle me gusta, dejarme todos sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos. Aquí los espero con una nueva lectura. Gracias.